... Este es un flash informativo de Somos Noticias, información que estaremos desarrollando ampliamente el día lunes. Un anticipo, accidente de tránsito en Ruta 7, motociclista con heridas de consideración, robo violento a una vecina de nuestra localidad. Además, Resolidaria realizando una colecta por los argentinos que sufren la inundación en el litoral. Yo vengo para Junín, ¿no es cierto? Y vengo a pasar una moto que viene solo, para Junín también, o hacia Junín. No veo coche, no veo un vehículo más adelante, lo paso tranquilo. Me abro para pasarlo, ¿no es cierto? Pero él en ese momento da la vuelta, como que da la vuelta, como que se olvida algo, no sé, digo yo, como que se olvida algo y se me cruza, bueno, para dar la vuelta, se me cruzó. Como que quiere doblar en U. Sí, pero sí, algo así. Y entonces no lo alcanzo, es que alcancé a esquivar un poquito y lo agarro. No sé, no con toda la fuerza, porque si la debo el coche un poquito, con la mente bien sana. Lo esquivé, pero no alcancé a esquivarlo todo. Y se bajó y se encontró con esto, lamentablemente. No, no, lamentablemente sí, porque yo soy un pastor evangélico, no corría a eso enseguida, para el coche acá, por supuesto. ¿Tengo la ambulancia que hizo? No, no, ya todos los que llegaron. ¿Usted está bien? Se corrieron, se corrieron, sí, sí, estoy bien. Entraron dos tipos por allá atrás, yo había venido de la verdurería, había ido a comprar pan, que no tenía, y casi siempre fue de taracita, vio cuando, cuando, por el sol, vio por el calor, y cuando estaba por cocinarle la comida al perro, que yo la voy hirviendo, me entraron dos tipos, uno peticito y el otro un poco más alto, con un revólver en la cabeza. Estaban las caras descubiertas, encapuchadas. Encapuchadas. ¿Y qué le dijeron? Que me quedara quieta si no me mataba. Y si no, iban a ir a matar a mi hija y a mis nietos que sabían que vivían en la Perón, que los conocía a todos. Bueno, ahí cuando me dijeron eso, me asusté. Bueno, me ataron ahí con los brazos para atrás, con las piernas bien atadas, y con la boca me ataron esto, la boca, y los oídos, no oía yo mucho, pero traté de hacer un movimiento, a ver si podía oír algo. Y sí, no encontraban la plata. ¿Y buscaban algo en particular? ¿Sabían de algo? Plata. ¿Usted había hecho alguna transacción, compra, venta de algo? No, 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 no. Lo que cobro por mí, señor. ¿La jubilación? Soy jubilada. ¿Y las marcas estas que tiene acá en los brazos son los golpes también de anual? Algunos son de ellos. Todos estos son de ellos. Estos de ellos. ¿Todo eso ahí en la espalda es el golpe? Dos golpes. ¿La pudieron ayudar los vecinos? ¿Pudo hacer algo usted? ¿Qué pasó después? Me dejaron atada, me llevaron para la pieza, revolvieron todo, tiraron todo, porque la plata no la encontraban. Yo la había guardado bien abajo del coso, yo digo, ahí no la van a encontrar. Y le dije que yo no la había traído la plata, que la había dejado. No, dice, a mí me dijo un policía, dice que... ¿Un policía? Sí. A mí me dijo un policía, dice que fuiste a cobrar hoy. Agradecerles primero que estén acá otra vez presentes, como siempre, y la verdad que estamos en contacto con gente de Concordia, de Concordia y de Colón de Entre Ríos, que bueno, Colón por ahí es una catástrofe también, pero estamos hablando por ahí de 1.000, 1.200 evacuados, pero ya en Concordia están cerca de los 20.000 evacuados. Se espera que ojalá que no, pero que el río va a seguir creciendo. La gente nos invita a que nosotros organizemos otra vez esto, con la gente de la filial de Racing, que bueno, estamos a nivel nacional, desde Racing se está haciendo una campaña muy grande, ya que es la ciudad de Gustavo Bou, que se puso un poco con esto, con Racing Solidario. Y bueno, decidimos acá, hablamos con los chicos, que la verdad es una predisposición bárbara, enseguida nos pusimos en contacto con las demás instituciones, que estuvimos colaborando para la inundación de Chacabuco, y bueno, en la semana en lo que pueden se van a ir sumando. Y bueno, estamos necesitando lo de siempre, desde colchones, leche, pañales, alimentos, lavandina, y bueno, la verdad que la gente siempre responde, nos invita a organizar esto, porque sabemos que están ahí con nosotros, a la par nuestra, empujando para que este abrazo llegue hasta el litoral, para que la gente pueda volver a su casa cuanto antes, y de a poco empezar a reconstruir su vida nuevamente. Desde que se fundó la filial, intentamos estar aportando nuestro granito de arena. ¿De dónde, Gustavo Bou? De Concordia, Entre Ríos. La localidad que más está sufriendo, se habla de 25.000 evacuados. Exacto, entonces también se mostró muy preocupado por la situación de su ciudad. ¿A partir del lunes van a seguir entonces? Sí, sí, mañana vamos a estar, domingo también, vamos a estar acá tomándonos mate a la tarde seguramente, el lunes volveremos a estar, y vamos a estar unos cuantos días, hasta que se llene el camión, que bueno, si Dios quiere, sea pronto, para poder que este abrazo llegue cuanto antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!